Sonido manjada que se está listando, se está poniendo las uñas postizas como no y pintándose los labios ahí como mi compadre uno que se pinta las uñas Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel vamos a bailar para la maldita 610, Corristón Barrio Échale su magia ese perro Magia, magia La Meli TV Vamos a bailar lo que se produce en Nueva York Anthony Salazar Ahí te va Salazar y su ritmo incomparable Ahí está el Smiley Todos los niños malotes Para Mr. Pérez esta noche, niños de la noche El famoso David Siempre contigo, magia Para la China Y la Silvia Niñas malotes esa noche Y la inquieta que Me cubre Pedazos Pero no es que no se da 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 Regreso Una y otra vez Niños malotes La familia mexicana El Smiley Boctezuma Ufa El Mocheloco El Ratón El Perro El Montana El Cuicho El Pescuezo Para Tito El Perrito El Greñas El Moreño Saca Para Chino La Silvia Al Pacino Rizuella Fuera Inquieta Locha la banda Ayotricha Niños malotes Magia Magia Ahí viene Vamos a bailar Se llama Pedazos de Papel esa noche Para el sonido carrusel Para el sonido maracaibo Hermanos Piña González El sonido maracaibo Echale su maquillazo Magia 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 Pedazos El famoso David Niños de la noche Para toda la banda De Neucaz Para el Estado de México Cariciza Niños de la noche Santa Cruz El famoso David Hoy contigo Magia Magia Marcos Ortiz Marcos Ortiz Sonido Esa noche La sensación El romántico del sabor Hoy con magia 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 Juanito Live La Champa María Desde la urbe de Hierro, New York Con el papel que no se dan Que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo a tu cuerpo de mí ¿Cómo dicen? Pista a los Tratbrothers allá en San Pablo del Monte La Escalita a la Bella Dice el sonido magia Grítalo Con alegría Grítalo con miedo Llegaron Sus padres Niños, balones De gran familia mexicana Norris o barrio Smiley Rocky Niños, piedra, Montezuma Al buba El moncheloco El ratón El terriloco El vampiro Venga para el chusma Todo Para el saca Al pachino Driz en pesca La china La mala Inquieta, risueña La silvia Pura gran familia mexicana Esa noche contigo Magia Vamos corriendo tu cuerpo de mí Se escapa ¿Cómo? Quisiera que mi llanto y mi... Así con sabor Vamos a bailar Como ser amor Para el sonido Maracaibo Para mi corazón Sin esperanzas Para amarla Para el sonido Sensación Antillana Isidro Piña Hasta Libres Puebla Hasta allá se va el saludo Toda la banda de Libres Puebla ¡Baila! Magia 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 Dice Mota Al cielo Al con Al suelo Niños sin amor Mi barrio siempre Lo llevo La familia mexicana Para el loso Para bronce Cabo De chacales heavy Y los besos El cielo El cielo Que nos ven Para el chel pelón Se escapa Encienda A la trinidad De Pango Colonia Veracruz Hoy contigo Magia 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 Pedazos de papel Pedazos de papel Un tema Producido en la ciudad De Nueva York Cabezos de papel Health A la trinidad Baila Baila